De Managua salió Padiriamba a las nueve y diez de la mañana Los obispos salió Padiriamba a las nueve y diez de la mañana Sacerdotes y obispos guardaban puniciones y armas pesadas Pero se disfrazaron los diablos pa' llegar todito a Diriamba Y a los tanques de las carreteras, a los diablos ya no los paraban Tal vez era respeto a Leopoldo y anunció que no los tocaba Eran muchos todos los bombistas que a los delincuentes empujaban Pobladores que están en el punto, enojados ya los esperaban Por lo visto no eran muy creyentes y enseguida empezaron a gritarles Que eran todos unos asesinos, dijo el pueblo en las catedrales Muy sereno, dijo el padrecito, venimos con la CFDIH Y las cajas que ve usted en la iglesia, son las armas de los angelitos Que metieron como en Quino Tega, para cometer los celitos Y fue líder del barrio Ediriamba, de esos sandinistas en Cachimbado Yo les pido disculpas hermanos, pero vamos a entrar al santuario Yo presiento que adentro en la iglesia, ustedes tienen gato encerrado Como lo han venido tramando, para darnos un golpe de estado Traidores, burgués y comando, se le está acabando el contrabando Ahora el pueblo ya está despertando, ya la policía está apoyando Todos saben que esto tiene nombre, y el pueblo los llama asesinos Y se alzó el teniente maje y cacheteó una jovencita No le dio pesar la muchacha, que apenas es una señorita En Miriamba se buscan los padres, que ya no han regresado a la iglesia Y una cosa, si les aseguro, que llevaban la bolsita llena Muchos dicen que van de calada, a vivir siempre de la pichada De Managua salió Padiriamba, a las nueve y diez de la mañana